más inteligente que usted también ahora no sólo yo soy que nos hemos quedado con la boca abierta con libre porque más de que la moto del novio de la nadie como lo agarra como demasiado inteligente que ha aprendido a manejar moto solo viendo y hasta el equilibrio y esto que sí pero no sé yo no yo no conozco los ruidos tal vez me familiarizado un poquito con el ruido de la cuadra y que yo ando a ver si la a ver si la soca no no ah 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 a ese mero cabal ok vamos pues caminata o no llévalo sólo preguntaba por qué si se quedaba tenemos aquí julio queda la misión de tirar a la bicha nueva aquí a ver si asusta pero como ya no sabe está me acuerda como no hacen pasen pasen hacen pasen 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 ten cuidado no caerse porque está hondo aquí está bien hondo aquí está bien hondo jajaja mi chaval que vos podés nadar sólo estábamos probando y podías nadar jajaja no puedo yo voy a poder nadar no puedo mucho pero me hago rápido yo me quedé como capturada porque cuando te volte a la cama yo no entendía de eso que dijo ni yo ya no hay pues te vamos a tirar al palo taquero jajaja jajaja no pueden nadar no pueden nadar usted no anda ropa no 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 hoy mismo te vas a ir hoy mismo te vas a ir hoy mismo si ah pues si es porque te va a agarrar la tarde para si este a ver te va a quedar ah otro día ah pues mira la gente tal vez no se ha ido porque va a salir para que te de rayos sol para seguir va chivo ay no que a más subir y después bajar hija subir y después bajar ya pues esta vez y p como llegaste como llegaste vivo tenemos la misión de comprar una moto este dicho papá tenemos la misión de comprar una moto la que viene en el dólar city son así la pavosadita p y que crees que hoy para más de comprar una moto este dicho nombre de quién está bien yo le iba a preguntar ahora a yansi si son de él porque la milpa no esta no es de él sino que la de allá pero está bien pequeña y a ver si le alcanza a dar porque muy muy rápido se ha ido la lluvia a esta es pues entonces ya casi cuajoba si le faltan cuantos días para que una lluvia con una lluvia se da le faltan como 10 días para que siempre el primero o el 2 llueve o sea los elotes cuándo los vamos a hacer Diego los tamales pa sopa tamales de aquí ajá de aquí de esta estamos como por el 20 de este mes hay que comprarle para que no pa sopa podemos cortar elote 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 ah pues le voy a preguntar porque en la sede pero al lado de este lado Henry ya está trabajando armando también porque todo lo de ahí el otro lado y no hay agua ah no hay agua porque tampoco hay luz entonces está como jodido pero en la casa así normales si hay si en la de nosotros si ah pues esta es la milpa de tu papa ya está en jilote solo falta que cuaje con una lluvia creo que la otra pero la otra dicen que es este es maicillo así que ya más o menos y una pipianera que está ahí es de tu papá la que está abajo de la milpa ay tampoco agua ahí en la sede no tampoco en la sede ahí cuando tenemos que irnos a unirnos al río hoy tenemos tiempo viejo desde que desde que hubo la lluvia temporal no vinimos después a jugar cuando jugamos allá si cuando vinimos a esperar que vinimos a tomar una sopa y que de repente bajó una media esa vez ah derretó la sandía pero solo ese día que estuvimos ahí también de la vaca de la cual vaca la sopa sopa hicimos sopa de panza de vaca a la lavar la panza que buena esta esta maicillera poco de la cama empezando no robo el estornudo estornudo porque como fue un accidente tuyo ajá otro estornudo va a echar mirá 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 como robo mirá mirá como robo un montón de moraditos ahí el calipio aquí me rompí el lancio la ve yo cuando aquí va pero que iban varias ya ve fue la última vez que bajamos aquí pero porque iban jodiendo no es porque hayan caído así Aquí solo. Sí. Aquí la de pelas. Aquí la de pelas. Aquí me bajó el diablo, creo yo. Aquí está, colonia. El diablo. Creo que sí voy a cruzar. Tendrá barrenta. Sí, creo que vos me bajaste. Yo solo te crucé aquí. A ver. Cruzaba. Cruzaba, le dices, pero al otro lado de la sequía, pa. Sí. Yo no sé si me cruzaste o me pasaste o no. Ahí me agarras allá abajo. No, no sé. El chile, el chile. Me agarras y se me va a tirar. No. No. No, chile. En ese caso me tirarían. Chile, aquí no necesitan tu ayuda, chile. 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 Mene. ¿Qué ha pasado? Chile. Chile. Yo estoy jugando con tu hermana, pa. No antes hacía este trabajo yo, porque... Pero ella le pegan también. Me pegan, pa. No sabes. Pero ahorita quiere ella que... Un caballero necesita. Ya ando con tu hermana. En el lomo, en el lomo. No. No, pero no me va a tirar, chile. En el lomo, chile. En el lomo, chile. Enrique. Chile. El Henry comandado dos años, cuidando a la Nayeli. Mejor lo puedo que venga uno de la calle, como dijo Nano. Solo. Un bolito en la la de agarrada. Ah. Ok. Estaba bueno, bien dulcita, para una sopita, para una sopita, para una sopita de gallina india No, esto si tiene grandes cachos, con el culo me está picando, con el culo me está picando A la bicha esta nueva, pongámosela Tiene ponzoña, ya no picamos, ya despacio a todo No, como ahorita según, ya le picó a uno Yo pensé que picaba con las tenacitas, pensé que picaba, pero pica con el culito Pongámosle una a la bicha pues Pica duro Pica rico Hasta sangre me está sacando Venga para acá bichas Para que se entretenga Venga para acá ¡Hola, Heidi! Digo Wendy No, no ha picado No, gracias a Dios No ha picado, no ha picado No ha picado, no ha picado No ha picado, porque muy rápido se fue A la gata Se pica solo medio, la picota la picó bien Como que es adipa Cuando pican bien así se quedan como se le quedó bien así Ah, cabal Como que con odio se quedan Es que no es por acá Es que no es por acá Esa es la jada, esa no ¿Cómo llaman guerreadoras? Sí, esas son las meras buenas Es que esta me pico una vez y yo no aguantaba Ay, ay, ay Es picada de la clase, ¿se siente, viejo? Es que la cata la bota No, se me la estripó bien Él la destripió ¿Sabes por qué esa pica? La negra Dolorosa la picada Porque esa cuando Cuando sale grulla Esa lo que hayan se come A la culebra sapo El sapo que me la pongo Lo que caiga Un reto de este hubiera estado mejor que aquella No seas llorona, vichas Te conozco que iba a empezar a chillar Como que sos, a ver qué ¿Cati? ¿Puede que me la mando? So, que la hija Si a mí me picaron también Y no pasa nada Oh, my God Oh, wow, la gringa No, hombre, si es más Claro, me dejo a mí, ven Y es bien lleno Cuando uno sube a un palo Y tiene de esas Y uno no se fija Mira, va a ser leña Río El cuerpo es leña Sí, yo, muy rápido Una vez a mí no está ¡Ah! Tres, 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 tres Tres veces me picó Tres veces me picó Tres veces me picó La primera en la mano